Hailey y Jenny no se llevan muy bien. Tengo el conjunto perfecto para hoy. ¡Mírenme! ¡Preciosa! Una camiseta básica y unos jeans negros. ¡Me queda bien! ¡Oh! ¡Mis jeans están rotos! ¡Puedo usar este marcador! ¡Y pintarme la pierna! ¡Sí! ¡La rasgadura ha desaparecido! Hailey es tan rica que tiene a alguien que le maquilla los labios. ¡Tengo frío! ¡Mi jeans! ¡Oh, no! ¡Te presto mi marcador! ¡No hace falta! Tengo una idea mejor. Estudiante pobre Jenny o estudiante rica Hailey. No tengo nada para decir. ¡Me siento tan hermosa! ¡Igual que ella! ¿Qué? ¡Mi pelo es un desastre! ¡Ya sé! ¿Un pino pequeño? ¡Me peinaré con él! ¡Un alisado perfecto! ¡Un alisado perfecto! ¡Me veo horrible! ¡Al menos ahora parece inteligente! ¡Qué hermoso día! ¡Dejaré mi bolso aquí! ¡Y revisaré mi locker! ¿Qué pasa, perdedora? ¿Un bolso de papel? ¡Qué pena! ¡Se rompe muy fácilmente! ¿Qué? ¡Me vengaré! Encontraré algo en tu locker y... ¡Oh! ¡Mi mano está cubierta de oro! ¡De acuerdo! ¡Dame tu bolso! ¡Buena suerte encontrándolo en mi locker! ¡Ok! ¿Dónde está mi bolso? ¡Ah! ¡Es! ¡Es! ¡Sí! ¡Es moco! ¡Ah! ¡Hora de recuperar la bolsa de oro! ¡Sí! ¿Haciéndote la manicura? ¡Sí! ¡Mayordomo! ¡Ya es hora! ¡De acuerdo! ¡Este spa de pies es único, ¿sabes? ¡Necesito limpiarme los pies! ¡Usaré este ladrillo! ¡Como lima de pies! ¡Y este taladro modificado! ¡Hora de hidratar! ¿Con mayonesa? Bueno, si funciona, funciona. ¡Perfecto! ¿Qué? ¡Mayordomo! ¡Haz algo! ¡Estoy en eso, señora! ¡A fregar! ¡Eso sí que ha sido duro! ¡El resultado es fascinante! ¡El fin! ¡Necesito hacer pies! ¡Pero el baño está muy sucio! ¡Quítate de mi camino! ¿Qué? ¡Es tan vulgar! ¡Ya sé! ¡Tengo algo perfecto para esta ocasión! ¡Un orinal de oro! ¡Ok! ¡Ya sé qué hacer! Solo necesito una cubeta y una bolsa de basura. Ahora puedo hacer mis necesidades. ¡Miren mi orinal! ¡No hace falta que toque nada! ¡Lo sé, ¿verdad? ¿En una cubeta? ¡Ni siquiera puedo mirarla! ¡No me importa! ¡Tengo el modelo más nuevo! ¡Y Jenny tiene la computadora más antigua! ¿La has visto? ¡Ja, ja, ja! En cambio, Tina tiene algo... Bueno, digamos, de la vieja escuela. ¿Un abaco? ¡Ja, ja, ja! ¡No estés triste, Tina! ¿Qué es ese olor? ¡Mi computadora! ¡Oh, por favor! Lo siento, pero ¿sabes qué? Podemos arreglarlo con esto. ¿Un monitor de cartón? ¿Están seguras de que funcionará? ¡Guau! ¡Vaya! ¡Lo hemos logrado! ¡Sí! ¡Míralas! ¡Sí, deberíamos tirar las nuestras a la basura! ¡No sirven para nada! ¿Quién dijo que solo los ricos pueden divertirse? ¡Deberías usar un pañuelo, hombre! ¡Hola! ¡Bienvenida! ¡Adelante, señorita! ¡Qué chica tan encantadora! ¿Y tú quién eres? ¡Solo quiero comer! ¡No! ¡No puedes entrar! ¡Hola, amigo! ¿Qué tienes ahí? ¡Siente el olor! ¡Shh! ¡Ustedes no me han visto! ¡Qué buena comida! ¡Genial! ¡Oh, oh! ¡Necesito ir al baño! ¡Esperen! ¡Olvidé algo! ¡El restaurante ahora es mío! ¡Oh! ¿Langosta? ¿Camarones? ¿Una tiara? ¡Sí! ¡Me comeré todo! ¿Qué estás haciendo? ¿Comiéndote mi comida? ¡Lo siento! ¿Y mi tiara? ¡Devuélvemela! ¡Usted se retira ahora, señorita! ¡Todavía tiene mi tiara! ¡Está bien! ¡Me calmaré! ¡Ha arruinado toda mi comida! ¡Pero tengo tanta hambre! ¡Tal vez pueda comer algo de pan! ¡Espero que nadie me vea! Hailey está retocando su maquillaje. Y de pronto, Jenny pasa a su lado y la choca. ¿Qué? ¡Ha arruinado mi cara! ¡Ya sé! ¡Shh! Dejaré esta taza justo aquí. ¿Un latte? ¿Para mí? ¡Sí! ¡Se ve delicioso! ¡Has arruinado mi ropa! ¡Has arruinado mi ropa! ¿Por qué hiciste eso? ¡He venido a limpiar toda esta basura! ¡Qué viento tan fuerte! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora tengo purpurina! ¡Sí! ¡Y Hailey tiene un trozo de papel en su rostro! ¡Maquillaje gratis! ¡Qué genial! ¡Algo está mal! ¡Algo está mal! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No me miren! ¡Es el mejor día de mi vida! ¡Tengo el mejor kit de arte! ¡Tengo el jugo de basura lleno! ¡Ketchup! ¡Y algunas hojas! ¡Qué bien! ¿Cómo hace para pintar y dibujar tan bien? ¡Un momento! ¡Puedo comprar una obra de arte! ¡Justo a tiempo! ¡Veamos! ¡Guau! ¡Hermoso! Creo que este estilo se llama cubismo. ¡Oye! ¡Véndemelo! ¡No! ¡Ese mío! ¡Lo quiero! ¡Dámelo! ¡No! ¡Se ha roto! ¡Mi obra de arte! ¡Está destrozada! ¡Hola, Amy! ¡Oh, hola! ¡Mira mis gafas nuevas! ¡No son geniales! ¡Y mi reloj nuevo! ¡Es muy costoso! ¡Genial! ¡Pero lo mejor es... ¡Mi bolso nuevo! ¡De oro puro! ¡Alguien ha dicho oro! ¡Dame ese bolso! ¡No! ¡Ayuda! ¡Lo tengo! ¡Eh! ¡Devuélvelo, ladrón! ¡Y adiós a tus pantalones! ¡No! ¡Aquí tienes tu bolso, Hailey! ¡Gracias! ¡El mío se ha arruinado! ¡Pero puedo arreglarlo! ¡Un bolso hecho con pantalones! ¡Impresionante! ¡Y muy elegante también! ¡Con esos parches de Bob Esponja! ¡Lo intercambiamos! ¡Imposible! ¡Me encanta mi bolso! Amy se quedó con el bolso. ¡Ella es la ganadora de esta historia! ¡Tomen algunos chicles, amigos! ¡Tengo un montón! ¡Hola a todos! ¿Me das un chicle a mí también? ¡Claro que no! ¡Lárgate! ¡Eres pobre! ¿Qué les pasa? ¡Ten cuidado, Jenny! ¡Te has caído! ¡Pero tienes tu chicle! ¿Un collar de chicles? ¡Ven! ¡Toma asiento! Parece que ese collar ha asombrado a todos. ¡Dámelo! ¡Detente! ¡Ya basta! ¡No la soporto más! ¡Pobre Jenny! ¡Sí, lo es! ¡Tener un lápiz portátil elegante siempre es un punto a favor! ¡Vaya! ¡Yo solo tengo una bolsa de plástico! ¡Pero no dejaré de dibujar! ¿Has visto mi nuevo portalápiz? ¿Has visto mi nuevo portalápiz? Necesito un trago. ¿Está vacía? ¡Puedo usar esta botella! ¡Sí! ¡Ha quedado perfecta! ¡Ha convertido la botella vacía en un portalápiz de unicornio! ¡Qué talentosa! ¡Ah! ¡Lo quiero! ¡Un momento! ¡Véndemelo! ¡No, gracias! ¿Por qué no puedo tener todo lo que quiero? La maestra ha llegado para confiscar todos los maquillajes. ¡Dame eso! ¡He dicho que nada de maquillaje! ¿Y esto qué es? ¡Es solo mi bolso! ¡Con accesorios! ¿Y esta extraña funda de teléfono? ¡Déjame ver! ¡Hora de robar la sombra de ojos! ¡La esconderé en esta naranja! ¿Ven? ¡Perfecto! ¿Una naranja? Bueno, supongo que no hay problema. Maquillaje disfrazado de fruta. ¡Buena jugada, Jenny! ¡Tengo algo mejor! ¡Mira mis sandalias! ¡Un cajón secreto para mi lápiz de labial! ¿No es genial? ¡Solo me haré un pequeño retoque! ¡Mujeres! ¡Siempre se salen con la suya! ¡Tengo muchos granitos! ¡Pobre Jenny! ¡En fin! ¡Jugo, por favor! ¡Gracias! ¿Qué es esto? ¡Un grano! ¡Su máscara, señorita! ¡Espero que esto funcione! ¡Un pepino! ¡Sí! ¡Lo cortaré con esta regla! ¡Y colocaré las rodajas en mi rostro! ¡Veamos el resultado! ¡Milagros de la naturaleza! ¡Miren mi rostro! ¡Me llevo esto! ¡No! ¡Es mío! ¡Suéltalo! ¡Lo necesito! ¡Lo tengo! ¡Increíble! ¡Hora de la fiesta! ¡Hola! ¡Quiero ir a la fiesta! ¡De acuerdo! ¡Pero debes medir al menos esto! ¡Veamos! ¡Ni cerca! ¡No! ¡Vete! ¡Oh! ¡Hola! ¡Esta altura! ¡Soy alta! ¡Puedes comprobarlo! ¡Te quedas afuera por esto! ¡No! ¡Vete! ¡Por favor! ¡No! ¡Ey! ¡Miren mis zapatos! ¡Tengo unos nuevos! ¡Con tacones altos! ¡Ahora soy lo suficientemente alta! ¡Vamos! ¡Probemos ahora! ¡Aún no mides lo suficiente! ¡No! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Maya! Jenny ha encontrado una solución muy creativa! ¡Ven! ¡Veamos! ¡Sí! ¡Lo siento! ¡Sigue siendo baja! ¡No lo puedo creer! ¿Qué? ¿Cubetas? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Usaré mis bolígrafos nuevos! ¡Me gusta el rosa! ¡Ah! ¡No funciona! ¡Este también está roto! ¡No sirven para nada! ¡Ya sé! ¡Puedo usar mi laptop! ¡Aprobaré este examen! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡No! ¡No! ¡Por favor! Un rollo de papel higiénico y un bolígrafo. ¡Con eso basta! ¡Se me acaba el tiempo! ¡Y listo! ¡Hora de entregar los trabajos, chicas! ¡Haley! ¡No tengo nada! ¿Qué? ¡Muy mal! ¿Jenny? ¡Aquí! ¡Guau! ¡Es perfecto! ¡Ya puedes graduarte! ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Eto de ploma! ¡Gracias! ¡Y tú! ¡Tienes que empezar de nuevo! ¡Estos bolígrafos todavía no funcionan! ¡Oh! ¡Quítale el capuchón! ¡Qué infantil! ¡Voy a trazar mi mano! ¡Ay! ¡Oh no! ¡Mi uña de acrílico! ¿Qué pasa con esas uñas falsas? ¡No sabes nada de moda! ¡Te las quitaré todas y te las tiraré! ¡Aquí tienes más! ¡Uñas falsas y pegajosas! ¡Necesito arreglarme las uñas! ¡Hay un accesorio para eso! ¡Un salón de uñas! ¡Solo tienes que pulsar y esperar! ¡Guau! ¡Uñas de amigos arcoiris! ¿No son bonitas? ¡Guau! ¡Tal vez pueda hacer algo! Usando arcilla polimérica con la ayuda de unas pinzas. Podría hacer a nuestros amigos arcoiris. Y pegarlos a mis uñas. ¡Uno por uno! ¡Tarán! ¡Uñas 3D Do It Yourself! ¿Cómo se le ocurrió eso? ¡Al fin! ¡El arcoiris Poppy! ¡Qué satisfacción! ¡Papel de burbujas arcoiris. ¡Papel de burbujas arcoiris! ¡Papel de burbujas arcoiris! ¡Papel de azul Do It Yourself! ¡Piensa! ¡Te lo compro! ¡No, no! ¡O mejor te aplasto la cara! ¡Qué? ¡No! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Cacaca! ¡Cacacaca! ¡Tú! ¡Es solo un disfraz! ¡Cacaca! ¿Qué tal? Si convierto esta caja en... ¡Un juguete mágico! ¡Vaya! ¡Puedes ver su esqueleto! ¡Parece divertido! ¿Bien? ¿Cómo funciona esto? ¡Qué divertido! ¡Oye! ¡Mira tus manos! ¿Y ahora qué? ¡No puede ser! ¡Caíste! ¡Oh, no! ¡Te mostraré lo que puedo hacer con esto! ¡Guau! ¡Magia! ¡Tengo un amigo arcoiris verde! ¡Oh! ¡Yo también quiero uno! ¡Pero tendré que trabajar para conseguirlo, ¿verdad? ¡Adiós! ¡Hola! ¿Me das eso? ¿Qué cosa? ¡Esas cosas verdes que tiene tu perro! ¡No! ¡Vete de aquí! ¡Tengo un sándwich! ¿Quieres intercambiar? ¡Trato hecho! ¡Aquí tienes! ¡Sí! ¡Comida para nosotros! Doblaré esta cosa verde y utilizaré una navaja de precisión para cortar el centro en forma de V. Usa una pistola de pegamento para unir las otras partes. ¡Así! Usando arcilla verde, moldearé dos manos. ¡Ya casi está listo! Pega un par de ojos altones. Pinta la boca y los dientes. ¡Tarán! Amigo arcoiris verde, do it yourself. ¿Cómo lo hiciste? ¡Tengo cerebro! ¡Oh, hola! ¡Mira mi clavero de amigos arcoiris! Combina a la perfección con mi caja dorada. ¡Me encanta! ¿Qué hay dentro de la caja? ¡Guau! ¡Un bowl de agua mágica! ¿Sabes para qué sirve esto? ¡Para salpicarte la cara! ¡Oh, eres muy mal paga! Déjame tomar una foto de mi obra maestra. ¡Ja, ja, ja! ¡Cara de arcoiris! ¡Ah! ¡Espera! ¡Oh! Creo que puedo hacer algo con esta arcilla. Primero, haz una bola. Luego, moldéala. ¿Puedes adivinar quién es? Y luego, a pintar. ¿De qué color es? Seguro que ya has adivinado cuál es este amigo arcoiris. ¡Mira! ¡Es naranja! ¿Y ahora? Colócale un llavero. ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Guau! ¡Dame! ¡Dame! ¿No? Haz uno tú misma. Empieza con esto. ¿Qué fue eso? ¡Oh, no! ¡No me tomes una foto! ¡No, por favor! ¡Pendientes rosas de amigos arcoiris! ¿Cómo me veo? ¡Oh! Mis pendientes son solo tapas de botellas. Me gustaría que fueran más alegres. O tal vez pueda hacer algo diferente. Puedo usar cuentas de colores. Solo tengo que elegir los colores que quiero usar un panel perforado para sujetar el diseño y fundirlo usando papel de pergamino y una plancha. ¡Tarán! ¡Un amigo arcoiris naranja! Coloca este ganchito para pendientes. Enróscalo y listo. Un par de pendientes do-it-yourself. ¡Se ven tan lindos! ¡Me los colocaré! ¡Oh, vamos Azul! ¡No me dejes por eso! ¡Ahora Azul está conmigo! ¡No, espera! ¡Puedo volver a comprarlo! ¡No! ¡No puedes! Naranja está aquí. Así que Azul se queda. Solo dime tu precio. Toma tu dinero. Estamos contentos aquí. ¡Peluches de los amigos arcoiris! ¡Guau! ¡Qué lindos! Yo también quiero Azul. Dame eso. Lo tengo. ¡Sí! ¿Cómo te atreves? ¿Puedes ayudarme? Sí, señora. Quiere Azul. Haz algo. ¿Y si la soplo con un ventilador? ¡Qué mala jugada! ¡Es hora del do-it-yourself! Le daré forma a este alambre. Y lo envolveré con trozos de papel de aluminio. ¡Tarán! Cubre la escultura con arcilla azul. Haz uno redondo para la cabeza. Y para los ojos. Sacrificaré mi botón. ¡Listo! Y luego pinta el resto de la cara. No olvides la corona. ¡Terminado! Un amigo arcoiris azul do-it-yourself. ¿Qué? ¿Quieres intercambiar? No. ¡Vamos! ¡No! Su juguete de Azul parece más divertido. Gracias a mi camiseta de los amigos arcoiris, puedo dibujarlos fácilmente. Solo tengo que copiarla. ¡Oh! ¡Oh! Yo no tengo nada para mirar. ¡Oh! ¿Quieres una camiseta como la mía? Te daré una. ¡Toma! ¡Oh, no! Esto no se quitará. Tal vez puede arreglarla. O incluso mejor. Usando mi vieja camiseta negra. Y esténciles para planchar de los amigos arcoiris. Las colocaré sobre la camiseta. Luego pondré papel encerado encima y pasaré la plancha. ¡Tarán! ¿Y la mejor parte? Pintura para tela que brille en la oscuridad. Úsala como contorno. Y dale un toque para conseguir un aspecto más tenebroso. ¡Oye, mira! He hecho mi propia camiseta de los amigos arcoiris. Nada supera a la original. ¿Ah, sí? Luces apagadas. ¿Ves? Brillan en la oscuridad. Muy barata. Mi DIY es mejor que el tuyo. ¡Sí! ¡Hora de la selfie! Yo no tengo granos. Pero mi funda de teléfono sí. ¡Guau! ¿Me la prestas? ¡Claro que no! Solo yo puedo jugar con mi revienta granos. ¡Qué satisfacción! ¡Toma un poco! ¿Qué te pasa? ¿Esto es un desafío? Bueno, me apunto. Solo necesito una funda transparente para mi teléfono. Y algunas pinturas acrílicas. Pintaré a los amigos arcoiris en la parte de atrás de la funda. Y cuando termine necesitaré purpurina. Espolvoreala por todas partes. Con los colores del arcoiris, por supuesto. Y añade un toque personal. ¡Soy tan feliz! Compraré tu felicidad. ¿Quién dice que la felicidad no se puede comprar? ¡Qué venta tan satisfactoria! ¡Esto es todo! ¡Lo tienes! ¡Ha llegado mi paquete! Hice una caca asquerosa, así que tuve que pedir... ¡Pantuflas de los amigos arcoiris! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Apuesto a que no puedes comprarte pantuflas nuevas. ¡No hace falta! Con una caja de cartón, cortaré una suela. Y... ¡Vaya! ¡De repente es verde! Como sea, coloca tiras de papel azul en ambos lados de esta manera. Y pegas las tiras entrecruzadas. Por último, añade algunas pegatinas de los amigos arcoiris. ¡Pantuflas do it yourself! ¡Ey! ¡Mira esto! ¿Sorprendida? ¡Guau! ¿Lo hiciste tú sola? ¡Es muy instagramable! ¡Shh! ¡Shh! Colocaré esto en su silla y veamos qué sucede. ¡Oh! ¡Son adorables! ¡Ahora fuera! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ew! ¡Qué graciosa eres! ¡Qué asco! ¡El karma apesta!